Bueno, la inseguridad, ¿no? La inseguridad que siendo en mi tienda es pequeña, estamos en un lugar súper céntrico, en la calle Lima, bueno, el vigilante también a esa hora, entre 3 y 4, era súper pequeña. Ella es Carmen Ramos, nos manifestó que el pasado 15 de junio, durante horas de la tarde, su local comercial se vio vulnerado, debido a que una mujer llegó en compañía de una menor y forzajeó la cerradura de la vitrina, quebrando el débil tornillo que servía como seguridad. La ciudadana ingresó al stand y sustrajo diversas prendas, las cuales sumaban un monto de 200 a 300 soles. En este caso, su tienda, que estamos aquí viendo, ¿no?, pudiendo apreciar, ha sido vulnerada. Coméntenos, muy buenas tardes, ¿cómo es que esto ha sucedido? Buenas tardes, bueno, el día de ayer era el promedio a las 3 y media de la tarde, aprovechando que la señorita que me apoya acá con la atención, sale de su refrigerio entre 2 a 4 de la tarde. Ha venido una persona de avanzada edad, acompañada de una niña, ¿no? Entonces hay un pequeño video que yo he subido en mis redes, pero no es el video completo, porque en el video completo que me ha proporcionado la vecina de la cámara, que tiene una cámara de seguridad al frente, vemos que la señora viene directo a forzajear la puerta, a querer abrirla, ¿no?, la puerta, que es la primera de las que él se mampasa. Expresó su temor de que fascinerosos acudan y les roben otros bienes, teniendo como referencia este suceso. Sin embargo, lo que más indignación le causa es el ejemplo que la mujer le está brindando a la menor, al aprovechar la ausencia del personal en la galería para robar. Este mampara. Esto queda así, ¿no? Para explicarles mejor, para que me entiendan, porque hay personas que no me han entendido la razón. Este queda así. Entonces, la persona viene directo, mira acá, hace eso. Primero acá. Como esto tiene pestillo abajo, llave, no normal, no hace Dios. Entonces, esta mampara tiene un cerrojo en la parte de abajo que ha estado un poco débil, suponemos, porque el perno se ha quebrado al momento que ella ha hecho esto. Ella ha hecho esto. Esto no se diga y ¡pac! Y la puerta se ha ido y la ha cerrado. Entonces, ella se ha ido caminando hacia allá, como normalmente para disimular, para no levantar sospechas, con la niña. Y luego ha regresado. Ha regresado, ha entrado a la tienda, ha cogido un blazer, lo ha regresado, ha vuelto a entrar y se ha llevado, pues, cuatro o cinco prendas. En promedio, digamos, en lo material que sobre todo se recupera, ¿no? Y aparte que no es una suma muy grande, son entre 250 a 300 soles. Manifestó que están a la espera de lograr identificar a la ciudadana para poder asentar una denuncia, ya que temen que la mujer continúe hurtando prendas en diversas galerías sin que le caiga el peso de la ley. Solo prendas, solo prendas. Y además, sobre todo, como tenemos tanta indignación, tanto yo como madre y también muchas de mis clientas que me han brindado su apoyo, que nosotros como padres y encargados de un niño siempre vamos a educar con el ejemplo. Y no, esta persona realiza estos actos delante de una niña, ¿no? Incluso le dice la niña, la siente ahí y la niña ve que se saca y se va rápido. Entonces, como sociedad, tenemos que pensar todo esto, ¿no? De que eso, en pequeñas cosas, es donde empieza ya la delincuencia, ¿no? Los niños ya van aprendiendo y te viene alguien, te amenaza a mi ayudante, le quita el dinero, tantas cosas porque hay mucha inseguridad, ¿no? Nosotros que somos pequeños empresarios que estamos saliendo, de esto nos afecta, de un poco o de gran manera, pero nos afecta bastante. Usted me comenta que no ha sentado una denuncia todavía. No, todavía no he sentado la denuncia porque estoy esperando reconocer a la persona.